bueno qué tal cómo están buenos días el día de hoy vamos a grabar un vídeo aquí mandar un mensaje a chino entonces le vamos a leer un mensaje al chino de parte de una suscriptora y ella me dijo que le leera este mensaje a chino dice lo siguiente este es el mensaje que quiero que le lea cuando haga la entrega a chino saludos bryan y a todos los miembros de su grupo mi nombre es raquel saludos bendiciones siempre de mi parte raquel mariana raquel mariana ya yo he enviado ayudas a otras personas desde el canal con dairy y con marta antes de irse el canal tal vez se pregunten por qué para chino pues yo soy una persona que dios me ha bendecido de muchas maneras y yo en mis oraciones le pido a dios que me ponga en mi corazón a quien debo de ayudar a través de los vídeos he visto que chino es una persona que no tuvo la suerte desde niño de tener una vida buena creció siendo maltratado trabajando fuerte a temprana edad humillado sin amor de padre ni madre nadie que en verdad se preocupe por él por esa razón y tal vez muchas más si no se ha refugiado en el licor chino se ha refugiado no chino y se padece depresión y nunca debemos de juzgar a una persona que está envuelta en el licor o las drogas demuestre compasión delen apoyo ayúdenlo de una manera positiva a tratar de sacarlo de ese camino destructivo chino ponga de su parte tenga fuerza de voluntad su hígado se le puede dañar si para si no para de tomar hágalo por usted demuestre que usted puede le envíen mil quetzales para ver si si un día brian lo puede llevar a comprar ropa zapatos o para lo que le alcance cuídese mucho de los mil quetzales brian de le 150 al chino para su almuerzo y por favor llévelo a comprar la ropa me gustaría ver los vídeos y cuando le compren la ropa ya le dije que usted que le le diera mi mensaje gracias brian dios derrame bendiciones sobre su vida y la de su grupo y por favor aconsejen a la tuti que se salga de entre las piernas de zóculo mientras estén grabando se mira muy desagradable hay cosas que las parejas hacen en privado de su habitación en público siempre disculpe dice pero la tuti uno le dice dos le dice la tuti no recibe consejo mucho aunque uno le diga a ella siempre hace pues porque es así no no puede venir uno a cambiar a una persona que es así de por sí pues brian dígale que si él demuestra de su esfuerzo en dejar de tomar pues yo me comprometo a comprarle el celular yo sé que es difícil por para él porque yo porque ya su cuerpo está alcoholizado pero por lo menos que lo trate queremos informarles que que al chino el señor gabriel le tiene un reto a chino y en se ha visto el cambio chino y pues si no te mandaron mil quetzales y si dejas de tomar me imagino que lo va a lograr y después le van a comprar su teléfono primero dios chino pues fíjate que una parte estoy poniendo de mi parte va en el diablo siempre lo quiere que ahora uno de cabeza otra vez pero no yo me he hecho el duro y digo no no y no y punto y por eso que estoy hasta el día de hoy ya como estoy chino cuando cuando antes tomadas y tomadas no te venían las bendiciones ahora que dejaste de tomar gracias al primero adiós va porque ellos nos da la vida nos da todo pero gracias también a un gabriel que él pues está poniendo de su parte hay un premio y lo hace de todo corazón en apoyarte y pues no se preocupe un animal muerto un tujo que no nos gusta nadie más pero hay que hacerle cuentas bueno chino yo te voy a hacer la entrega de los mil quetzales de estos mil quetzales puedes agarrar 150 para tu comida y el resto hoy vamos a ir a comprar se lo voy a dar a chino porque chino no se gasta el dinero chino no es como giovanni no pues este primeramente le doy gracias a dios verdad y el segundo a la persona que dios le ha dado fuerza y salud en poder ayudarme con mil quetzales verdad hacia mi persona muchísimas gracias yo estoy agradecido así es ahí estoy agradecido con cinco diez quince quetzales que le regalen a uno de voluntad es bastante y no digamos una cantidad de mil quetzales ya es una cantidad grande pues gracias a dios y que dios me la bendiga siempre gracias a todo el público bendiciones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez de ahí agarras 150 para tu comida y el resto compra tu ropa y compra tu así este esto primero dios este hoy le voy a decir a brian que me lleve a la nueva voy a comprar ropa lo que me guste verdad y si me alcanza pues compro mi charro pues primeramente va le damos gracias a dios va porque en verdaderamente pues están apoyando a chino yo te felicito chino gracias mariana y échale ganas a la vida pero fíjate que yo nunca 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 había tenido la oportunidad de hacer un mil quetzales pero hasta hoy gracias a dios que dios me ha prestado vida y le trae un cuentazo y pues gracias a la persona que me ha ayudado bendiciones siempre y lo bueno antes miren los vídeos de antes antes el chino vean los vídeos chino con manga larga sus botas sombrero anda bien catrin el chino pero desde que él se se tiró al vicio del alcohol pues yo yo lo que digo es que echarse socialmente una cerveza puede puede uno normal nos echamos hoy una cervecita y bueno ahí estuvo convivimos y toda la onda pero saben qué es lo que pasa con chino tomó hoy toma mañana y la ha pasado y toma entonces ya agarra 15 días y en que sea de 2 a 3 de 2 a 3 siempre estás tomando día a día 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 el cuerpo te va pidiendo te va pidiendo y acostumbra se pone adicto a tomar diario para porque si no tomara digamos que se pone adicto y quiere tomar este cerveza entonces el cuerpo como que le pide tomar día a día pero bueno chino desde que ya no estás tomando pues gracias a dios mira ya las bendiciones están llegando y y esperemos va que no sea esta la primera que no que sigan más va y en verdad mente pues es un sacrificio que también estás haciendo tienes que poner de tu parte y vas a ver el cambio diferente ya no va a ser más distinto va y tú mismo te vas a dar cuenta en tu cuerpo va de quesito va a cambiar yo lo que digo como dijo la persona que se llamaba o anónimo a raquel no sé otro nombre se me olvidó disculpe siempre disculpe no pues que se me olvidó raquel mariana pues muchísimas gracias a raquel mariana verdad por la gran bendición que le ha mandado acá al chino porque si se dan cuenta pues el chino ya que ha hecho un cambio pues diferente ya no está como antes va porque ya lleva como más de 15 días creo yo sin tomar y pues qué bueno que hay personas de buen corazón de que lo están apoyando va a que dios bendiga esa persona donde quiera que se encuentre en su trabajo a su familia verdad por la bendición que la mandaba al chino y gracias también por la confianza que le tienen hacia brayan verdad que siempre hace el favor de entregar las ayudas verdad y que dios bendiga a todos y bendiciones pues muchas gracias ahí a raquel mariana verdad por el apoyo aquí hacia chino verdad yo me alegro chino de que pues hayas cambiado porque nosotros pues tal vez vos lo tomamos como un regaño va pero nosotros siempre te aconsejábamos que no tomaras sabes por qué me alegro yo que dejé de tomar porque fíjate de que yo tuve mi hermana y la desgracia fue de que él se enamoró de una mujer y él murió de 23 años imagínate joven 23 años porque él mira agarró de sección porque la mujer se junto con otro hombre y mira se tiró de una vez al vicio hasta que le dio esa enfermedad y mira hasta ahí porque eso lo que es alcohol todo eso soy una vez eso le pasa igual con paso a mí yo me tiré pero dios me tiene que sanar de todo eso verdad y pues ahorita ya estoy más que todo ya estoy haciendo un cambio y le pido a dios que siga así verdad y y ya nada para atrás que lo que vivir el presente para adelante para arreglar mis cosas todo y pues ser un hombre diferente y primero bueno bueno a mi nueva pareja y pues hacer una vida feliz y lleno de amor a veces que andar tomando no es vida pues no hace creer de que tomar vas a tener el honor de decir pucha donde voy a conseguir a mi pareja porque porque lo primero que dicen quién va a querer aquel borracho que todos los días terminan tomando entonces no tampoco pero como decimos ya agarrándolo y así agarra una mañana ya tampoco decimos de que un par se echa uno de ese en cuando pues ni modo cada cuando tomas otro mira ahorita cada 15 días todo todo solo cuando es para el lunes no venís el lunes cuando me voy a poner el lunes cuando fue fue el día de pago cuando vino va pero mira pues el rola ya había agarrado una maña con con el giovanni es que mira pues yo te voy a decir cuando se juntan dos que le gustan porque así me pasó una vez a mí cuando yo trabajaba en el petero ajá por ejemplo a vos hoy no tenía ganas de tomar pero el otro me decía pues echemos una y alguien entraba vendían las cervezas donde nos parqueábamos me decía echemos una va vivo pues tomemos el otro día estaba tranquilo aquel pues tomemos una 10 10 10 tomado pero qué pasa dos o tres cuatro cervejas pero día a día pero cuando no tiene a la persona que sea así al día deja un poco a este vuelvo a tu camino que nadie te está metiendo cizaña de eso de decir una venida vamos a dar una de la ruta es el cambio que hay va siempre gracias a raquel mariana bendiciones